saludos buenas tardes a todos amigos de viajando a la boricua y nos encontramos ahora entrando a la playa pequeña pero miren nada más explosivo qué bonita qué hermosa está al lado del acuario al lado del acuario y pasar un rato así que un buen día de excursión básicamente es apta para los niños para toda la familia que tiene sus tiosquitos para que puedas comer también a almorzar y pasarla bien y miren el color del agua cristalina y quiero adelantarme un poquito aquí para que tengan la oportunidad de ver el color hoy el palco del es el acuario aquí en san tomás que definitivamente están los chicos que están regresando de hacer y ya usted lo sabe una playa libre que puede pasar el resto de la tarde está muy cerca del margarita bill y de muchos hoteles en esta zona este de san tomás así que ya lo sabe aquí en san tomás una alternativa extraordinaria para que usted pueda disfrutar con su familia